Bueno, entonces para la primera persona que nomás le dé algo en cuanto a la falta de ser Primo Mugía, que le gusta ser muy conciso, por favor Primo Mugía. Nosotros como dice Calacra, estamos hace años haciendo este fanzine, y bueno, me gustó el título del evento, ¿no? Emergentes. Nosotros nunca hemos sido emergentes. Simplemente hacemos esto porque nos gusta, no es con fines de lucro, lo hacemos para conocer gente, para que el fanzine se siga moviendo, así hemos llegado hasta el número 102, ¿no? Y con colaboraciones de tanta gente que hasta ahora reniegan sobre eso, ¿no? Dicen, no, ustedes que son muy lacras, son borrachos, imputuales, se portan mal, hacen barrabasar y media. Nosotros mismos nos saboteamos, pero sin embargo seguimos haciendo esto porque nos gusta, no porque somos emergentes, porque queremos ganar plata con esto, no, simplemente lo hacemos porque es una manera de seguir expandiendo la poesía. Mis poemas son demasiado largos, duran como tres horas y creo que aburren. Yo mismo me aburren mis poemas porque en realidad son demasiado largos. Bueno, es un extracto de algo. Pero bueno, esta noche yo no quería leer, quería hablarles sobre el fanzine. Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran, el fanzine está en internet también, ¿no? Tenemos un fanpage de Poeta de la Falco donde ponemos todas las cosas que hacemos. Videos de esta noche serán acordados ahí. Tenemos uno que está abandonado hace tiempo, pero sin embargo hay cosas de tantos eventos que hemos presentado, ya que cada número tiene una presentación. O sea, no sé como cuántos recetales ya han habido. Y bueno, esta es una invitación más. Agradecemos aquí a la gente de Diazartes, aquí a María Badón que nos ha invitado. Y bueno, Esteban es un poema, un extracto porque mis poemas, como les repito, son demasiado largos y como que aburren un poco, ¿no? A mí mismo me aburro, o sea, cuando yo lo escucho también es tedioso. Y bueno, hay tanta gente que quiere leer y creo que el evento tiene que continuar, ¿no? Sin embargo, los invitamos a seguir colaborando con los Poetas de la Falco. Siempre habrá recitales, invitamos a la gente que quiera colaborar. Si hoy día tienen poemas escritos, el fanzine Poeta de la Falco es como una bámula de escape para que ustedes tengan una voz y puedan... La poesía siga fluyendo, ¿no? En medio de fanzine y que siga publicitándose, ¿no? Bueno, vamos a leer un pequeño poema, algo corto, porque acá los amigos tienen que leer también y mi poema es muy largo, ¿no? Invítame un poco del esmog de tu gaña neoliberal, tu social semilla, tu nuevo humo ultraliberal, sortilegio de alquitrán, raíz anarcocapitalista, aroma de cocaína de la Falco, tu incendiaria social, droga popular y cristiana que como el pan se hornea en tu cabeza, que privatiza tus delirios extremes en afrutada resina, la misma coca que aspira Vargas Llosa y el Fondo Monetario Internacional, la misma roca que pica el Banco Mundial y Hernando de Soto, el crack que fuman los gringos pobres con la rila de Chomsky, la maconha boliviana que te hacen pasar por colombiana, y el clorhidrato de los incas con un habano fumado con el ron y el tabaco en la pipa de Fidel, Cuba libre y coca de EO en la ruta del bacalao, el trip de Allen, Williams, supositorio en Embutal, en Ema de Ayahuasca y Pisco, en Speed y Red Bull con metanfetamina que nos vende Obama y Bill Gates, el chico UCB circuito integrado Org Fibu, que es peor que la pasta, que bombea que tolar especial, que flota carcajeándose, meándose de la risa, metaforizando la teoría, rega el jardín del señor, gomelical seminal del DAC, galla e incienso, ritual aromático aspirado con las fosas del dios Diego Armando, la esquizofrénica salud de tu globalización, depende de alucinaciones en cadena fanumérica, nación oligofrénica con la bajada, nadaísta comunista, de Raúl Castro, Maduro y Che hijo Tamario, ateo, mito, drogadicto, esquir la espina de angustia nihilista, el destino es una púa que nos vinata las pupilas, el hachís de Mars y Engie, el polvo de ángel de los huesos de Zaratusta, prosa, prosa, girando en silencio discursivo, mientras brilla el infinito en el anismo, esta perfumada elección al vacío, la voz oxidada de Dylan Thomas es su donación en el fondo de la garganta, un collar que le ahorca la yugular de chutes de vidrio, en la resucitada azul verga muerta de Viagra del viejo verde Chinasqui, y haga disfraz que cae como costra sobre el plato de sopa chifilítica de Toulouse-Lautrec, lunares como ansiolíticos que devoro en la penula del delete vallejiano, farsa que nos traga los bordes y en el pecelín, tiembla el bosque de hierba, hartado a tau canábico, cristal de espuma bruma, cerveza caliente, bruma del infierno, que lleve en mi garganta bucoquiana, espesa humareda pisarneada que nos enfría los pezones mesvianos del árbol de Diana, ríos de iguana, turdiana, chacruna selvática, fíole de la veda que nos salte por dentro, que ve en leño, fluye, manantial leopoldo, penilunio, escama sobre el tumor panero, esencia espilval, pergamino de nalgas viciosas, meneneo aguisberiano, perfumada ojera del vicio, semi precipicio, y mi vómito indómico, sodomico, en los billares triangulares, con nuestros pulmones repletos de agridulces, saumerias, tank, yogur, sueño azul de queso, familia azul, chiva, dicen buba auto floreciendo por dentro, que tu humo sea tu medicina, que nuestro humo sea tu medicina, que tu medicina sea ese humo, muarela, morfema, maldición eterna, mundo cenicero, pederástico y necrofílico, idílica, bala perdida del verso, fumado y lanzado sobre los cráteres, y los restos que fuimos y seremos, en punición ocófaga, ceniza, 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 grater, rajavicio, fumadero, trocadero, nené, burdel y cámara de gas de los bastantos, y malpaídos, poeta del asalto. Gracias por esta cochinada.